Un rapero que nació en Santa Mónica, California y que ha trabajado de la mano de Kanye West lanzando discos que han sido un hit desde su primer álbum, Finalmente Famoso. Si quieres saber más, quédate en este episodio y descubre de qué se trata. Hola gente, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo episodio de Deambulando. En el episodio anterior estuvimos en uno de nuestros países favoritos en lo que a zapatillas, diseños y nuevos lanzamientos se trata. Nos referimos a Japón y revisamos una triple colaboración entre una marca y dos tiendas reconocidas que cada año nos sorprenden con sus lanzamientos totalmente alucinantes. Estamos hablando de Mizuno y su modelo Sky Metal, que colabora con la tienda Meet the Sneakers y Wish Limited. Un modelo que toma las calles de Japón y las plasman en cada panel de esta edición. Con un par construido en escala de grises que nos hace sentir como en casa o mejor dicho, como en las calles de cualquier ciudad del mundo. En este video nos alejamos de toda la moda de Japón y saltamos hasta Estados Unidos para hablar sobre algo que también nos vacila un montón. La música. Y sobre todo del rap con uno de los más reconocidos protagonistas de este género. Quien ha venido trabajando de la mano con otros artistas como Pharrell Williams, Lil Wayne, Chris Brown y Kanye West. Logrando posicionar su música en los más altos rankings como Billboard, los Grammys y los MTV Music Awards. Y que ahora colabora con Puma para traernos una silueta ya conocida en este canal como La Suede. Pero ahora con el toque del rapero Big Sean. Sean Michael Leonard Anderson nació el 25 de marzo de 1988 en Santa Mónica, California. Donde viviría hasta los 3 años junto a su familia. Para luego mudarse a Detroit, donde sería criado por su madre y su abuela. Quienes lo acompañarían en sus primeros años. Inculcándole lo que las madres y las abuelas saben hacer. Y son la determinación y trabajo duro. Sobre todo si vives en los suburbios de la ciudad. Hasta que tuvo la edad suficiente para ir a la Detroit Waldorf School. Una escuela de arte reconocida dentro de la localidad. Aquí el joven Sean conocería sobre cultura, historia y sobre todo la música. Donde empezaría a mostrar sus habilidades con las rimas. Y asistiendo a la Cass Technical High School. Donde empezaría a forjarse una carrera musical haciendo sus propias producciones. Y conociendo amigos que lo acompañarían toda la vida. Gracias a su apoyo, lograría vender algunas de sus copias de música de forma independiente. Todo este talento no pasaría desapercibido. Y empezaría a demostrarlo semanalmente en las batallas de rap. Organizadas por la estación de radio BWHTD. Y fue justamente en esta estación. Donde conocería al cantante que le cambiaría la vida. Y lo catapultaría hasta lo más alto. Estamos hablando de otro de los raperos más reconocidos de la música. Kanye West. Corría el año 2005. Y West estaba haciendo una entrevista en estación 102.7 FM. Y Sean al enterarse se dirigió a la radio para encontrarse con West. Y mostrarle un poco de sus rimas y su estilo. Pero West al inicio se mostraba reacio y algo dudoso al escucharlo. Y sobre todo con alguien que recién conocía. Y encima de esa manera. Pero a tanta insistencia. West le dio a Sean 16 compases para que rapeara por él. ¿Y qué creen? Esto lo cuenta Sean con sus propias palabras. Y según él. Llegaron hasta la entrada de la estación. Se detuvieron en la puerta. Sean empezaría a rapear. Y West comenzaría a mirarlo y a mover la cabeza. En tono de. Oye miren. Este chico tiene talento. Pero luego de meses y meses de enviarle mucho más material. Y demos para que criticara su música. Recién después de dos años. West decidiría fichar a Sean. Para sus próximas producciones. Bajo el nombre de Big Sean. Desde ese momento firmaría con las disqueras. Good Music y Island Def Jam. Del propio West. Para luego sacar su primer disco en el 2011. Finalmente famoso. Donde colaboraría con otras superestrellas del hip hop y el rap. Como Chris Brown. Farrell Williams. Wiz Khalifa. Y el propio Kenya West. Y ahora Big Sean colabora con la alemana Puma. Para inspirarse en el clásico modelo suede. Y una edición especial. Que se desprende de la colección de aniversario. Tomando un estilo clásico y urbano. Inspirándose en su ciudad natal. Detroit. Presentando tonos grises. Con franjas en colores azules y blancas. En una construcción monocromática. La caja de esta edición. Nos sumerge totalmente en esta colaboración. Con colores que representan a la ciudad de Detroit. Es decir. Con franjas verdes. Blancas y azules. En uno de sus laterales. Y al lado. Se ve toda una franja blanca. Donde viven totalmente en el centro. Los logos del felino. Y debajo. La firma del rapero Big Sean. Por uno de sus laterales. Se presenta todo el bloque en color blanco. Con el mismo formato del logo. Y firma. Pero puesto en la zona superior derecha. Y en el lateral opuesto. Notamos el elemento de lujo. Y es el logo original de la marca alemana. Que vive sobre una base de color verde mate. Que vimos en la tapa. Y donde se presenta la letra D. Haciendo honor al apellido de su creador. Con el puma atravesándolo. Pero además notamos un segundo logo. El más moderno. Puesto en la esquina. Ambos con un acabado sectorizado brilloso. De color dorado. Los otros dos paneles. Mantienen las franjas de dos colores. Y donde en una de ellas. Leemos la información del modelo. Y cuando abrimos la caja. Se nos presenta el papel cobertor. Totalmente cubierto con los logos de Big Sean. Y Puma a todo lo largo. Pero revisando a detalle la caja. Nos damos cuenta que en la base del interior. También mantiene el mismo diseño que el exterior. Es decir. El color verde mate. Con el logo dorado de la D. Con el puma. Un claro mensaje de que este par. Se puede guardar con papel o sin él. Y de igual forma se verá genial con este detallazo. Cuando vemos lo que guarda esta caja de lujo. Notamos la espuma suede. Que se presentan con un estilo monocromático. En base a tonos grises. Pero con algunos detalles que lo hacen diferente. A otras ediciones. Y que iremos revisando a lo largo del video. La calidad de los materiales de esta edición. Los empezamos a ver desde la parte superior. Donde se presenta con una gamusa ash. Corta. Con el tono gris que encontraremos en toda la construcción. Que puede que no parezca suave al tacto. Pero la verdad es que si lo es. Aunque no tanto como otras versiones. Pero eso es para tener una mayor duración de este material. Y como las clásicas versiones de la suede. Este panel se presenta en un solo bloque. Que ayuda a un look minimalista. Y a la vez cómodo. Y subiendo los pasadores. Es donde encontraremos los detalles que hacen único a este par. Con un formato inspirado en el senderismo. Con pasadores redondos. Que cuentan con líneas intercaladas y reflectivas. Para que puedan verse de noche. Además las puntas presentan un forrado metálico. Pero si nos fijamos bien en el tono. Va tirado más para un color rosa. El cual rompe con el pantone monocromático. Además de darle un toque más de lujo. Los silets son el otro elemento disruptivo. ¿Y por qué lo decimos? Porque se presentan tipo ganchos sueltos. Tejidos al lateral del modelo. Con costuras lineales reforzadas dobles. Y que cuando coloquemos los pasadores. Nos darán un super ajuste al pie. Para andar super seguros y cómodos. Pero no todos son tejidos. Si nos fijamos bien en el último agujero. Este se presenta redondo perforado. Y plastificado en color gris. Poniendo la mirada en la lengüeta. Notamos que mantiene la misma suavidad. Y el material premium de gamusa ash. En toda su superficie con el tono gris. Y por encima de ella se ha colocado un parche. El cual le hace un pequeño homenaje. Al fundador de la marca alemana. Rudolf Dassler. Colocando en todo el centro. El logo original de Puma. Como un sello sobre la gamusa. Y ahí mismo vemos la D de Dassler. Encerrada en un hexágono asimétrico. Bordeada por una costura lineal simple. Justo en la parte inferior. Se deja ver un eyelet extra. En forma de corte. El cual nos permitirá colocar el pasador. Y que la lengüeta no se nos deslice hacia los lados. Y si le damos la vuelta. Encontraremos otro de los materiales premium. Y es un cuero suave. Que mantiene el mismo tono gris. Y que nos brindará más comodidad al caminar. Lo primero que nos llama la atención. Es la construcción del lateral externo. Con el clásico diseño de la marca alemana. Con un gran bloque en la base. Hecho con la gamusa ash corta. Continuando con esta edición monocromática. Bañada en tono gris. Aquí podemos notar algunos elementos. Que destacan dentro de este color y material. Primero el estampado de la marca Puma. En la parte superior. Y que se presenta en color rosa brilloso. Y si recordamos un poco. Es el mismo tono que revisamos en la punta de los eyelets. Dando un toque más de lujo. Debajo aparecen las perforaciones. Que nos brindarán una mejor circulación de aire. Y en el medio. Notamos el form strip característico de la marca alemana. También hecho con la gamusa ash. Y el tono gris. Con un cosido simple. Para no desentonar con toda la estructura. Finalmente en el lateral del talón. Se deja ver el toque del rapero Big Sean. Y donde se ha colocado su firma. En un repujado sobre la gamusa. El cual lo hace destacar en esta zona. Y que nos da el sello de garantía de esta edición. El lateral interno se presenta con el minimalismo de este lanzamiento. Sin ningún otro elemento. Salvo la gamusa gris. La media suela no cambia para nada. Presentándose con un tratamiento rugoso en todo alrededor. Con la punta en un formato lineal. Además continúa con el mismo pantone gris. Para presentarnos todo un bloque de este color. Pero si bajamos a la suela. Es donde se muestra todo el look antagonista del modelo. Y que de verdad nos vacila un montón. Porque se presenta con un color verde. Que a simple vista no se ve obviamente por estar en la suela. Pero si le prestamos más atención. Nos daremos cuenta que está fabricada con una transparencia. Que la hace resaltar aún más en esta sección. Donde se deja ver el formato clásico de la marca. Con cuadrados y líneas cruzadas. Para una mejor tracción. Pero sin duda el color verde y la transparencia. Es lo que convierte a esta sección. En la parte más chévere de esta edición. Ya que hace un contraste bravazo. Con todo el formato monocromático de la parte superior. En el talón sigue viviendo la gamusa. En tono gris que hemos visto en toda la silueta. Y en el cual se basa esta edición. Con costuras dobles a los lados. Para tener un mejor soporte en esta sección. Pero en el centro de la parte de arriba. Notamos el escudo. Donde normalmente veríamos al puma saltando. Pero el cual ha sido reemplazado. Por un gran pull tap o gancho. Para colocarnos de una mejor forma este par. Y que va cosido desde la base interna. Reforzado con una costura cuadrada. En tono verde. Y aquí mismo notamos los colores. Que Big Sean ha tomado de su natal Detroit. Es decir el color azul, blanco y verde. Finalmente en la media suela. Puesta en todo el centro. Se deja notar el logo tipográfico de Puma. Con una estética mejorada. Y con un relieve medio. Que la hace resaltar en esta sección. Y si te preguntaba si los materiales de lujo acababan ahí. Pues en el interior encontraremos un cuero súper suave al tacto. Que va forrado desde la base. Así como en la cara anterior de la lengüeta. Para no desentonar. Este material se presenta con el mismo tono gris. Que es la base de esta edición. Y que nos dará toda la comodidad que necesitamos para caminar. Y viendo la plantilla. Notamos que vuelve a presentar un color totalmente diferente. Al de la parte exterior. Y es el mismo tono verde que encontramos en la suela. Pero esta vez con un acabado mate. Que nos parece bravazo. Y que se asemeja al formato de la caja. Y si nos ponemos más locasos. Es como si estuviéramos pisando este tono. Tanto por dentro como por fuera. Y como detalle final. Se dejan ver los logos de los protagonistas en la base. Es decir el Puma y la firma del rapero Big Sean. Ambos en un estampado de color negro mate. Las Pumas Suede siempre han estado ligadas estrechamente al mundo de la música. Desde los primeros B-Boys que los usaban para marcar diferencia en las pistas de baile. Pasando por los Beastie Boys. E incluso vistiendo a algunos integrantes del New Metal. Como la banda Korn. Y llegando hasta este lanzamiento con Big Sean. Dejando en claro que esta silueta siempre se va a ver bravaza en las calles o en el escenario. Y si te preguntas cómo te queda esta edición de la Suede. Y si tienes alguna en tu colección. Bueno sabrás que cualquiera de estas te va a quedar con media talla abajo. Puedes encontrar esta silueta o las que vienen con la media integrada. O con todos los otros colores. En Ebay, en Amazon y StockX. A un precio que arranca desde los 70 dólares. Muchas gracias por ver este episodio de Deambulando. No olvides suscribirte al canal. Activar la campana de notificaciones. Seguirnos en todas nuestras redes sociales. Y si te gustó este video darle un like y compartirlo con todos tus amigos. Ahora sí, vamos a probarlas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!